... ...estamos en el Colegio Andalucía con nuestro Frutibú. Dentro de las actividades que hemos planificado en toda Andalucía... ...del plan de consumo de fruta y hortalizas en la escuela... ...son hábitos saludables que estamos intentando... ...pues también inculcar en nuestros niños y niñas... ...a la edad que tienen además a lo que nos estamos dirigiendo... ...que son tercero y cuarto educación primaria... ...con esos ocho o nueve años... ...para que adquieran estos hábitos... ...y además también los transfieran a sus familias... ...eh, hemos hecho un reparto de seis millones de piezas... ...de fruta y hortalizas... ...cuando digo hortalizas pues a los colegios llevamos... ...por ejemplo, pues gaspacho ecológico... ...que se reparte para que los niños lo puedan consumir... ...en el propio colegio o también llevarlo a su casa... ...eh, más de cuatrocientos mil niños en toda Andalucía... ...con los que estamos trabajando en esta línea... ...y bueno, aquí en la provincia de Jaén... ...pues también han sido muchos los centros que se han implicado... ...como en el que estamos en este momento, en el Colegio Andalucía... ...al que agradezco la implicación de Conchi, de su directora... ...que no sólo participa en este programa de la Junta de Andalucía... ...de consumo responsable... ...sino que también está pues en todos los programas que tienen que ver... ...con los programas de lectura, de medio ambiente... ...y todo aquello que le proponemos, planes de igualdad... ...y en todo, cuentan siempre, contamos siempre con ellos... ...para que colaboren con la Junta de Andalucía... ...eh, como digo, hábitos de consumo saludable... ...que tienen que ver también con un consumo responsable... ...más de seis millones de piezas de fruta... ...y en la provincia de Jaén, pues también ha tenido una recepción muy buena... ...hoy estamos aquí, primero en este colegio... ...y después tenemos también el Colegio de la Inmaculada Concepción... ...los niños, aparte de llevarse esas piezas de fruta... ...consumirlas aquí mismo, aprenden a través de juegos... ...de recetas saludables... ...eh, tienen ese contacto también con lo que... ...con lo que es la buena alimentación... ...y no es la primera campaña que hacemos... ...sabéis que hace poco también para celebrar el Día Andalucía... ...se repartió en todos los colegios de Andalucía... ...aceite de oliva, por cierto, de aquí de la provincia de Jaén... ...bueno, tendría que ser de la provincia de Jaén... ...de la zona de Sierra Mágina... ...y al final, entendemos que el colegio... ...además de esos conocimientos necesarios... ...pues son también muchos... ...muchos lo que los niños pueden aprender también... ...en otros ámbitos que tienen que ver con el desarrollo de su vida diaria... ...y que le van a afectar para siempre... ...porque esos hábitos de consumo de fruta... ...es algo que se adquiere en esta edad... ...de una forma muy fácil... ...pero que lo llevarán para siempre con ellos. Bueno, pues hay una serie de juegos... ...hay una especie de gincanas también... ...y hay distintos equipos... ...hacen sus competiciones... ...y todo ello de una forma muy didáctica... ...muy lúdica... ...están explicando las propiedades... ...y las ventajas de consumir fruta. Bueno, pues en primer lugar... ...quiero agradecer aquí la presencia de Ana Cobo... ...y de Macarena... ...por el interés y el acompañamiento que nos están haciendo... ...nosotros desde hace cuatro cursos... ...estamos inmersos en lo que es el plan de consumo de fruta... ...enmarcado dentro del programa alimentación saludable... ...es muy importante para nosotros... ...tanto trabajar la alimentación... ...como el ejercicio físico... ...la alimentación desarrollando actitudes y hábitos... ...positivos... ...como una prevención también de la obesidad infantil... ...y luego como complemento lo que es el ejercicio físico... ...que lo trabajamos en el centro... ...a través del área de educación física... ...y también a través pues de juegos, gincana... ...recuperación de lo que son los juegos tradicionales... ...de toda la vida. Nosotros aquí en el centro, como he dicho antes... ...son cuatro cursos lo que llevamos... ...los niños están plenamente inmersos... ...el programa lo tenemos implementado... ...en nuestro proyecto educativo... ...al igual que el resto de programas... ...como ha dicho Ana, que llevamos a cabo en el centro... ...están implementados y se desarrollan... ...no de manera puntual... ...porque la única manera de que los niños... ...se conciencien de actitudes, de hábitos... ...a base de una sistematización de ese trabajo... ...y de una inclusión en las diferentes unidades didácticas... ...y esa es nuestra idea... ...trabajarlo de manera cotidiana y sistemática... ...no solamente este programa sino todo... ...y los niños bueno están pasando un día fenomenal... ...este año el consumo de fruta y hortaliza... ...son cinco entregas, perdón... ...el año anterior habían sido cuatro... ...pero este año se ha ampliado una entrega más... ...viene fruta para tres días... ...es fruta de cuarta gama... ...con lo que viene troceada... ...lista para consumir en el día... ...y luego vienen también en piezas... ...y bueno pues los niños disfrutan muchísimo... ...esos tres días de la fruta, en una fiesta... ...hemos conseguido que niños que por ejemplo consumían... ...mucha bollería infantil, o infantil perdón... ...industrial, bollería industrial... ...que rechazaban lo que es la fruta... ...que rechazaban por ejemplo el gazpacho y demás... ...por lo menos empiezan a probarlo... ...y bueno han descubierto las ventajas que tiene... ...y lo rico que está ¿no?... ...las frutas y las verduras... ...y estamos muy satisfechos lo que es todo... ...yo como directora y bueno pues todo el profesorado... ...de este colegio que estamos implicados... ...y estamos bueno pues luchando y batallando día a día... ...pues para conseguir que todo nuestro alumnado... ...y toda nuestra comunidad educativa... ...incluido padre y madre pues luchemos a uno... ...y de manera conjunta pues para conseguir lo mejor... ...para nuestros niños y niñas que son lo realmente importante.